Como siempre el municipio y el pueblo de Tire, la comunidad, acompañando a nuestros veteranos de guerra de Malvinas, realmente, como siempre, un acto muy emotivo, en este caso en la sede de veteranos de Malvinas, aquí en la localidad de General Pacheco, y de alguna manera manteniendo la vigencia del reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sobre todo en un contexto de un siglo XXI, en donde el colonialismo tendría que ser una rémora, un lugar de olvido. Lamentablemente, todavía quedan muchos enclaves coloniales, Malvinas es uno de ellos, y la Argentina necesita seguir reafirmando sus derechos sobre la soberanía de este territorio. También recordar a los 649 combatientes que quedaron en las islas, y también, obviamente, aquellos que después del combate fueron perdiendo su vida por distintas situaciones de estrés postraumático de posguerra. El Estado debe cuidar, debe tener una atención para estos veteranos que sufren las consecuencias de esa guerra. Soy el presidente de la Unión de Combatientes de Malvinas y del Partido de Tigre. El municipio de Tigre y la Unión de Combatientes son un equipo de trabajo, porque tanto el municipio como los excombatientes tenemos un objetivo, que es la causa Malvinas. Y así lo entiende nuestro intendente, con cada requisito que nosotros le planteamos, siempre tuvimos una respuesta positiva. Para nosotros es una satisfacción el poder contar con el apoyo, primeramente, del municipio y de la población de Tigre en este día tan especial para nosotros. Recordamos a nuestros compañeros caídos, y bueno, para nosotros es un día muy, muy especial. Un año más, digamos, pasó el tiempo de aquel 82, y bueno, es confortante volver a juntarnos en la comunidad, así que es reconfortante para nuestro interior y para la familia también de veteranos. Los veteranos están en los colegios, les explican a los alumnos en las escuelas cómo fue la guerra, qué hicieron ellos. Son nuestros héroes contemporáneos y tenemos la posibilidad de charlar con ellos, de que nos cuenten sus historias, y es muy importante para nuestra comunidad. Por eso el municipio siempre está presente en este acto, colabora con logística, colabora con lo que podemos para lograr que estén cómodos, que se sientan abrazados, que se sientan queridos por nuestra comunidad y por las autoridades que le deben mucho.